Santos tiene la palabra para el Grupo Parlamentario Vox, el señor Flores Juverías. Con la venia, señor presidente. La propuesta que somete a la consideración de esta comisión lleva impresa de principio a fin la marca de agua que distingue todo cuanto procede del Partido Socialista Obrero Español que tenga que ver con el aborto. Y es la de la falacia, que como ustedes sabrán, es sinónimo en nuestro diccionario de embuste, de engaño o de falsedad. Falacia es para empezar la terminología con la que el Grupo Socialista presenta su propuesta. Es extraño que quienes sentimos una profunda repulsión hacia el aborto seamos capaces de contener las arcadas que nos produce esta práctica y pronunciar esa palabra cada vez que es menester, mientras que quienes son partidarios del mismo eviten siempre que pueden ese término recurriendo para referirse a él a eufemismos cada vez más elaborados como interrupción voluntaria del embarazo o últimamente salud sexual y reproductiva. Eufemismos cada vez más elaborados pero siempre igual de falaces porque si el aborto interrumpe el embarazo justo igual que el pitido final de un partido interrumpe el juego, el aborto resulta un medio para garantizar la salud reproductiva del mismo modo que la guillotina lo es para acabar con la tos. Falace es el relato de los hechos que justifican la propuesta y que nos habla de una parte de la superación de debates absolutamente anacrónicos en pleno siglo XXI y por otra del surgimiento de una nueva ola reaccionaria a nivel social e institucional que está poniendo en cuestión dichas conquistas porque no puede ser lo uno y lo otro al mismo tiempo. O el debate sobre el aborto está efectivamente superado y no sé lo que estamos haciendo aquí o si hay un debate es porque ese debate se cerró en falso acallando por la fuerza o diciendo que se habían acallado las voces de quienes discrepaban. Y ya les digo, parafraseando a uno de mis personajes de ficción favoritas que mientras Vox siga en pie esta batalla no habrá terminado. Falace es su caracterización de los actores en liza. De un lado las mujeres y de otro eso que ustedes denominan fuerzas regresivas y agentes religiosos ultraconservadores y de extrema derecha, gracias a Dios se dejaron fuera los yugos, los yunques, las flechas y los arcos. Calificativo, el segundo que entiendo referido a la iglesia católica mayoritaria en este país cuya posición contraria al aborto me consta que no ha cambiado y la otra referida a los gobiernos de media Europa, Polonia, Hungría, Malta, Italia, Eslovaquia, Rumanía, Croacia o incluso Bélgica, en su enumeración, que son los estados listos para retroceder en este asunto. Falace es su valoración del marco normativo en el que nos desenvolvemos. Afirmar que todo esto es un retroceso y una clara amenaza para el Estado de Derecho en Europa constituye un auténtico despropósito. Estamos hablando de aprobaciones de normas claras, de rango legal o incluso constitucional a través de procedimientos parlamentarios idóneos o de emisión de sentencias judiciales tan concluyentes y tan fundamentadas como fue la emitida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Dobbs contra Jackson el 24 de junio del 2022. Nada de eso puede suponer un peligro para el Estado de Derecho. Lo que lesiona el Estado de Derecho es haber tenido 13 años al Tribunal Constitucional pendiente de emitir una resolución sobre la anterior ley del aborto a la espera de que hubiese una mayoría lo suficientemente holgada como para que el Partido Socialista pudiese conseguir la declaración como constitucional de la Ley Orgánica 2-2010. Pero sobre todo lo que es falaz es su lectura de este marco normativo. Es que ni el derecho al aborto ni el derecho a decidir en materia de interrupción voluntaria del embarazo están impresamente reconocidos en ningún tratado internacional suscrito por España. Más bien todo lo contrario. Se cuentan por docenas los tratados que reconocen el derecho a la vida. Entre ellos algunos de tantísima trascendencia para la historia de los derechos humanos con la Declaración Universal de Naciones Unidas 10 de diciembre del 48, que por ejemplo en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Y en su artículo 25 2 que la maternidad y la infancia, termino, tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Concluyo poniendo de manifiesto la radical oposición de mi grupo a la iniciativa que se somete a nuestra consideración aunque si me queda un segundo en el uso de la palabra no quisiera terminar sin expresar mi cariño, mi solidaridad, mi apoyo y el de mi grupo a todas aquellas personas y organizaciones de la sociedad civil que siguen luchando, trabajando incansablemente en defensa de la vida y a la que este Gobierno persigue cada vez con más saña. Muchas gracias, señor Flores. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente proposición no de ley sobre el impulso de la...